Ser como tú es mi anhelo Caminar en sandalias por el desierto Y cargar mi cruz Contigo puedo obedecer la voz de Dios Quiero soñar despierto Puedo respirar Porque tú vives, no debo callar Soy lo que dices Yo quiero mirar Lo que tú ves en mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Y a mi vida es tuya No hay quien la destruya Ni la sustituya Oh, 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 oh Prenda la patrulla Se formó la bulla Griten aleluya Oh, oh, oh No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla Pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla Vaya Puedo respirar Porque tú vives No debo callar Soy lo que dices Yo quiero mirar Lo que tú ves en mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Yo sé que tú me ves Yo no te veo Pero en ti creo Me he perdonado más de una vez Eso sí lo veo Tu alma sin rodeos A mí me mató La curiosidad De saber la verdad Y encontré libertad No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla Vaya Puedo respirar Indio mar No debo callar Esto es Nexus 7 Yo quiero mirar Que Andrea es la especialista Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Que seas todo para mí Que seas todo para mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Exus 7 Exus 7 Que seas todo para mí Que seas todo para mí No quiero que te vayas Que seas todo para mí Que seas todo para mí Y tus amigos